¿Qué es el equipo de Chivas? Con respecto a lo futbolístico, seguramente el equipo va a mejorar mucho después de una pretemporada y se va a aparecer más de lo que pretendo yo una vez que los tenga físicamente como trataré de que estén. En lo futbolístico, perdón, y en el ataque y en muchas cosas que ya tienen incorporadas ellos, de reforzarlas para que continúen, ya que, repito, tienen una técnica individual como pocos. Hay jugadores muy rápidos, pero necesitamos sostener el ritmo de partido a lo largo de los 90 minutos más tiempo. Y para eso se requiere ejercicio y que estén físicamente mejor.